ah que google buenos días vamos a esperar que se conecten ok bueno hoy vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar porque quiero hablarles no me voy a desconectar vamos a conversar sobre el derecho al voto es un es algo extraño esto lo del derecho al voto pero hoy estaba conversando con mi amigo Francisco Bello Conde a propósito de un tweet que él colocó sobre la posibilidad o no que tienen los analfabetos de ejercer el derecho al voto yo siento yo siento y creo no desde ahora sino desde hace tiempo que hay que estudiar redefinir inclusive ese tan cacareado derecho a elegir desde luego eso fue como una conquista quizás para satisfacer las necesidades o las aspiraciones de mucha gente que querían elegir a su presidente y bueno pero sin imponer condiciones yo siento que ejercer el derecho al voto necesita algunos requisitos como podemos considerar que valga igual el derecho o mejor dicho la capacidad o la potestad que tiene alguien que sabe leer sabe escribir sabe no depende de ningún gobierno como quien pudiera ser más independiente a la hora de ejercer el voto esa persona que no dependa de un gobierno que sepa leer y escribir que sepa que está ocurriendo en el mundo o que puede ocurrir en Venezuela si se elige a determinada persona puede valer igual el voto de esa persona alguien es una persona que todos los derechos humanos que pueda tener el derecho a la vida la libertad pero lo de elegir no puede ser tomado a la ligera no puede ser tomado a la ligera porque que un voto que alguien que dependa exclusivamente de las dádivas o de un gobernante de turno yo creo que se le debe colocar ciertas limitaciones al derecho del voto por ejemplo quien dependa exclusivamente del gobierno de beca o no sé de dádivas que trabaje para el gobierno yo creo que no está tan tan libre de ejercer el voto al igual que alguien que no sepa leer ni escribir quizás no es popular esto que yo estoy conversando pero es que yo considero la política como algo demasiado grande para podérsela dar el derecho a elegir a cualquier persona que que ni siquiera sepa quiénes son los candidatos sino porque a quien lo llevo a votar por tal entonces pudiéramos inclusive pensando a lo mejor esto es muy prematuro para hablarlo quizás eso lo tendremos en una venezuela más adelantada pero pudiéramos estar hablando de para ciertos cargos que existan inhabilitaciones mejor dicho para la elección inhabilitaciones ipso yuri por ejemplo si hay un menor de 18 años que no vote pero tampoco quien no sepa leer ni escribir tampoco puede votar no puede votar y por supuesto tampoco puede desempeñar ningún cargo público yo creo que debe ser así pero se pudiera pensar inclusive en la posibilidad de hacer elecciones como de segundo grado esa persona que no sepa leer ni escribir pudiera tener derecho a votar para ciertos cargos el concejal por ejemplo si se volvieran las juntas parroquiales que a lo mejor es como un contacto más directo con el vecino pero sabes lo que es elegir al jefe de estado y al jefe de gobierno y esa posibilidad la tenga un ignorante una persona que no lea que no escriba sin preparación una persona que que no puede valerse por sí mismo sino por una por no sé por alguna dádiva de algún gobernante de turno yo creo que no 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 está bien no está bien porque no ejercería la libertad conforme a lo que se requiere quien es más libre una persona culta una persona para ejercer el voto me estoy refiriendo puede tener otro tipo de libertades una persona que no sepa ni leer ni escribir pero para ejercer el voto yo creo que una persona que sepa leer y escribir que no esté atado a ninguna remuneración del gobierno o algún contrato con el gobierno yo creo que es más libre más libre que alguien que no sepa ni leer ni escribir y depende exclusivamente de de su relación comercial o tenga vínculos estrechos con el gobierno yo creo que hay que ir pensando más adelante a lo mejor estos lo escuchan o lo ven dirán caramba que quiere ahora quitarle el derecho al voto a las personas a los pobres porque eso es lo que pone entre reino y pobre un pobre puede tener ojo un pobre no es sinónimo del naturalismo no es sinónimo de pobreza la pobreza es otra cosa un pobre puede ser intelectual y entonces tiene derecho tiene derecho a votar leer y escribir y es como salir de la pobreza y todas estas cosas y aseguro que alguien que sepa leer y escribir y que no vive el estado o del gobierno de turno mire por muy pobre que sea ese sabrá por quién votar que sabrá elegir también cuando el voto hay que saber quién votar o elegir que no es lo mismo te vota pero muchas veces aquí en Venezuela ha venido ocurriendo mucho hace mucho tiempo vota pero no eliges entonces se pudiera elegir cuando funciona el consejo nacional electoral cuando existan esas inhabilitaciones activas y pasivas es decir para elegir y para ser elegido y se sepa sepan que porque aquí no sé quién es el que decía yo creeré en los votos cuando quien quien cuente los votos es el que vota y no el que esté en el gobierno o algo así así que no vamos a pensar un poquito más adelante quise partir con ustedes esta idea de ir pensando en el derecho al voto que no no puede ser que alguien que no sepa ni leer ni escribir y depende exclusivamente de las dádivas de algún gobierno a turno tenga la misma posibilidad de elegir votar por un presidente que una persona que es completamente libre eso hay que estudiarlo discutirlo porque de lo contrario seguiremos viendo camiones de personas votando por parriadas a cambio de de una dádiva o a cambio de una bolsa de comida o a cambio de algún favor ese tipo de de compra de votos eso hay que eliminar porque se elimina con la cultura invirtiendo en la educación apretado abrazo para todos ustedes con la cultura es que no ni ni ni